La vida me ha cambiado en un segundo extraño Demasiado brillo, demasiado impacto Me ha venido grande para ser extractor Ya sé que mal es para tanto La gloria me ha tomado en el segundo asalto Demasiado humo, demasiados barcos Fue una rara pérdida el anonimato Ya sé que mal es para tanto A veces miro atrás y no Consigo desdistrar, voy a otra velocidad Ábreme los ojos, lánzame a las vidas Sácame de esa escudida Solo me tengo serio Lo haré por una vez en la vida Estuve de mi tierra, no me lo Hasta sentir tu puto suicida Nadie tenía razón Amante de las causas perdidas Creías que sería el mejor Cuidado con las expectativas Continuaremos cristal en el desierto Queremos un ratito en Dios Estuve en un segundo sueldo Estuve en un ser grande, mi amor Estuve en un ser grande Estuve en un ser grande, mi amor Estuve en un ser grande Estuve en un ser grande, mi amor 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 Imaginaremos cristal en el desierto, crearemos un ratito en Dios, destruye más segundos muertos. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. ¡Gracias por ver el video!